y nos dijo que todavía no es el mejor de méxico usted qué piensa fue una pelea, creo que fue una buena pelea, Canelo, él ganó, las personas que esperaban que Canelo ganó, y él ha hecho bien pero Chiqueno va a la pelea siguiente sí, por supuesto, esa pelea a quién quieres enfrentar Canelo, en tu opinión, tú? Julio Ramírez Julio, ¿cómo lo tenías antes en el knockout? ¿Cómo tenías la pelea antes en el knockout? ¿Cómo tenías la pelea antes en el knockout? ¿Quién crees que deberías enfrentar a la próxima? No sé Buena performance en la división de la carrera de la carrera de la carrera ¿Pueda Canelo quedarse esta semana? No sé, le puse a él Si se quedó, me gustaría luchar contra él ¿Cómo tenías la pelea antes en el knockout? No lo conté Pero Canelo controló la pelea, creo Gracias, Bebo Estuvo batallando Canelo, pero yo creo que fue una gran pelea y al final fue un gran knockout ¿Crees que muchos estaban desesperados porque a lo mejor se aburrieron? Sí Muchos se desesperaron, se aburrieron Pero yo creo que Canelo hizo su trabajo, lo que tenía que hacer O'Lev era un rival muy peligroso Entonces ese era el trabajo que tenía que hacer ¿Quieres que vamos caminando? Es algo difícil, ¿eh? Ya contra él es muy grande Sí, la verdad que sí Con más grande estatura La verdad, quizá físicamente un poco más fuerte Sabemos que Cavaló tiene un precedente Y yo creo que es un rival muy fuerte Realmente, ¿no? Realmente, ¿no? Did you see that knockout coming? Or did it surprise you? I was actually surprised I thought Canelo would win the fight I was really shocked After the first seven or eight rounds That he was going to get knocked out like that But I ain't throwing it Most people felt he could break him down to the body That wasn't the case though I thought he needed to break him down to the body Just because of the power he had But, you know Who can tell what happens in sports these days, right? Thanks, Robert